Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, volvemos a otra edición de las 10 preguntas del encierro. Hoy tendremos el invitado a Facundo Seraso. Así que vamos a... Hola, ¿qué tal? Ahí vamos a invitarlo a nuestro amigo Facu, Facundo Seraso. Así que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Sí, se escucha muy bien. ¿Encantás? No, mirá, recién acabo de salir el cohete a la luna. ¿Qué tal? ¿Qué estás, en tu casa? Sí, estoy en mi casa. ¿Taller? En mi casa-taller, sí. Bien, muy bien. En la planta alta es el taller. Así que bueno, no nos encontramos en ninguna inauguración hoy, estamos sobrios los dos, por lo menos yo. Sí, sin duda, sí, hace rato que no vamos. No nos encontramos en ningún lugar, pero... ¿Cómo te está tratando la pandemia, el encierro? Bien, bastante bien. Yo sí que soy un tipo callejero, muy callejero. Sí. Pero me conté los minutos, viste, a la mañana, hago como 15 que me voy al chino, y después a la tarde hago 10 que me voy de vuelta al chino, y me doy unas vueltas, pero... Sí, me mató por ese lado, soy un tipo que anda mucho en la calle. Sí, bueno, siempre nos... de casualidad siempre nos encontramos en un montón de eventos, de inauguraciones, y siempre estás así, siempre sos muy nocturno también, como yo. Sí, 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 ahora últimamente me estoy, no, me duermo, después digo casca, me miro al ladrillo, y me duermo, me palmo, y a las 7 y media estoy arriba, ya queriendo despertarme y salir un poquito, y bien, bien, pensando. Eso sin duda siempre. ¿Cambiaste la rutina de horarios, de sueño? Sí, sí, siempre me levanté temprano, pero a las 7 y media, últimamente a las 7 estoy arriba, sí. Ahora es de noche. Sí, y pintás, ¿en qué estás? No, 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 viste, cuando te dicen ahora que estás guardado, o así estás produciendo, no, mentira, no, no, porque yo no soy una persona de producir obra todo el tiempo. Cuando tenía 20 y pico, sí, pero ahora hago una obra quizás cada 3 meses, cada 2. Sí, pero todo ese tiempo es lo que tardo en que me acumula la cabeza para poderla plasmar. Pero no es que tardás 3 meses en hacerla, sino que... No, la pienso 3 meses. ¿Y cuánto tiempo tardás en crear esa obra? No, puede ser un día. Pueden ser obras, sí. Me imagino que para decir a mí, como que la terminás y la terminás, ¿no? No la retocás más. No, claro, claro. Sí, sí, aparte cuando la obra tiene que ver mucho, por eso te digo, lo de la calle, es que no soy una persona que compra, por ejemplo, telas o bastidores o pinturas, sino que siempre van en relación a cosas que me da la calle, digamos, para plasmarlas arriba, siempre. Ah, y bueno, vos dibujás con acrílicos, ¿no? Sí, con todo, sí, sí, sí. He dibujado con acrílicos, he hecho grabados, he hecho con esmalte sintético, con aerosoles, con muchas cosas, he hecho murales. Hoy me acordé, anoche había soñado con un mural que hice en la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata. Sí. En el año 97. Y ayer soñé con ese mural, me acuerdo. Que fue un mural muy grande. ¿Qué soñaste? Soñé con el mural, soñé porque me acuerdo que nos metíamos en el tanque de agua de la pared, para que era un enero, me acuerdo, en La Plata, fue en La Plata. Calor. Sí, era uno chava, quedaba a la calle 122, que es una calle en La Plata, que divide La Plata de Berizo. Y bueno, para refrescarnos, como la pared era muy alta, eran como 10 metros para arriba, nos metíamos en el tanque de agua, me acuerdo, y soñé eso. Mira, ¿y el mural qué es? ¿Te acordás qué era? Sí, el mural fue, nos habían contratado, nos contrataron, pero nos habían, fue para un homenaje a los desaparecidos de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata. Ah, mirá. Así que debe estar todavía. Estuvo, después se rehizo, pero yo no participé de la rehecha. Ah, ¿y hiciste muchos murales en la calle? En la calle he hecho con aerosol, muchas cosas, pero sí, una vez hice uno en Lanús también, que ganamos un premio, que fue en la sección del ferrocarril de Lanús, del tren, que era un mural que medía 60 metros de largo. ¡Montón! Tenía 18 años yo, me acuerdo, y tenía 9 de alto, pero lo más loco del mural ese, es que lo único que entraba, digamos, al límite de la pared era el andamio, o sea, te estoy hablando de medio metro. Sí. Estaba la pared, el andamio, y la vía del tren, y pasaba, la vía del tren pasaba el rápido a Mar del Plata, que salía de Constitución, y iba a Mar del Plata. O sea que nosotros teníamos calculado el rápido a Mar del Plata, que pasaba a ponerle cada 4 horas, y movía el andamio. Y nosotros estábamos a 8 metros de altura, bueno, un delirio fue eso. En Lanús fue eso. Mira, así que el tren pasaba cada 4 horas a Mar del Plata, qué época, ¿no? Hoy eso es inexistente. Sin duda, sí. Es más, hoy creo que si te pasa el tren de Mar del Plata, podés ir más rápido vos caminando que el mismo tren. Sí, sí, sí. Si ganas el tren. Sí, sí. Es una pena porque viajar a Mar del Plata en tren, yo lo he viajado hace años y estaba buenísimo. Mirá. ¿Y de qué era ese grafiti, te acordás? No, eso fue un mural de un concurso que ganamos con dos más, con dos personas más. ¿Y te acordás que era? Y era todo como un homenaje a los ferroviarios. Sí, era bastante en medio del palo de Orozco, lo que habíamos hecho de Siqueiro. Mira, y no había ninguno de los babasónicos en ese momento, por ahí dando vuelta. No, pero estaba Lana pasando por ahí. Ah, ¿ves? Estaba el triángulo de Bernal y su hermana. Bien. Así que bueno, empezamos con las preguntas, con las 10 preguntas. Vale, cuando quieras. La primera es, ¿película que has visto? Me dice un machetito, pero está bueno. Dale. Una película que le metí mucho a cinear, ¿viste? Al de las 10. Y hubo una que me comí, unos mocos gigantes, malísimos, y vi una que se llama Anagramas, hará dos semanas, que el director no lo conozco, pero se llama Santiago Girali. ¿No me suena? No, a mí tampoco me suena, pero trabajaban en la hija de Spinetta, Nicolás Pols, y la música era emisor, que siempre me pareció interesante, emisor, como sonido. Ah, y Leonora Valcarce. La película está buenísima, Anagramas se llama, es en blanco y negro, es un film más, me gustó, me estuvo bien. Bien. ¿Y qué más viste? No, bueno, después vi una película brasilera, la mayoría las vi todas ahí en el cinear, de las 10 de la noche. Está buena la plataforma esa, son todas películas argentinas, y son grandes. No, 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 porque vi esa que te digo brasilera, creo que los jueves dan como estrenos, y de, sí, la mayoría son argentinos, sí, pero no, hay otro palo. Ah, pero la podés ver, ¿no es como una plataforma tipo Netflix, pero de cine argentino? No, no, yo la veo por el cable, no. Ah, pues después tenés una plataforma en internet para mirar cinear. Ok, sí, yo sigo esa que veo por el cable. Ah, entonces todas las noches te ves una película ahí. La de las 10 de la noche casi siempre la miro, si no miro a Guido, miro a Anagramas. Vivía a Anagramas, esa película que me pareció muy interesante. Claro, porque si no tenés, acá justo entre es play.cine.ar y es cinear, y tenés las películas de ahí. Bien, sí. Y entonces, ¿y la brasilera cuál era? Ah, y la brasilera, el nombre no me lo acuerdo, pero es de un taxista, que son muy Jarmusch también la película, porque son como episodios de un taxista. Mirá, qué bueno. La vi en un jueves, que los jueves son estrenos, y ahí no son solamente argentinas, sino de otros países. No me acuerdo el nombre de la película, pero estaba buena. ¿Te gusta la Jarmusch? Sí, sin duda, sí. ¿Con cuál te quedas, de todas? La de Lurrid, es buenísima, es el café y cigarrillos, ¿no? Sí. Sí, y la de hip hop, sí, esa me gustó mucho. Sí, me gustan. No sé qué me ha sido, pero sí. ¿Viste la de los vampiros en Marruecos? Sí, 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 también, sí. No me acuerdo el nombre, pero es muy buena, sí. Es muy buena. Yo la vi hace poco, en el cine, en El Malo, cuando las revuelven a pasar, o en un festival del Bafis y uno de esos, y después vi como un corto que mostraban cómo se había filmado la película, y era genial. Él está, pero él es genial. Sí, sí. Él es quiciado, él. Es muy bueno. La próxima es, ¿qué serie has visto? Ah, bueno, esta también la... Vi una serie que está, no miro mucho Netflix, pero vi una serie que se llama Midnight Dinner, que es de un cocinero. Es un cocinero, es japonesa la serie, creo, ¿sí? Y son... No, es una persona que va viendo dónde va a ir a comer. Sí. Deja el trabajo, está como jubilado, y va recorriendo distintas situaciones en Japón, de lugares para comer, pero como si fueran bares de acá de Buenos Aires. No es que va a restaurantes. Y está buenísima, Midnight Dinner se llama. Bien. Creo que está, sí. Esa serie la vi toda. Esa la vi, son como doce. Y a la vez tiene un poco de acción. Es medio un poco de Tarantino, con Yarmusch, con Ferrara, con un poco más de poesía que todos esos muchachos también. Está muy bueno. ¿Y una segunda? ¿Una segunda serie? ¿O viste esa sola? No, el otro día empecé a ver una argentina, pero me enganché por un... de pedo, en la televisión, en Canal 7, en ATC, no sé cómo se llama ahora, que trabajaba Leonardo Garaglia. Creo que fue el primer episodio que vi. ¿Qué es? ¿Cómo se llama, Ana, la serie esa? Pequeñas Cosas, o algo así. Pero trabajan un montón de artistas, de actores argentinos. Sí. Está muy bien filmada. Va, el que vi. Después empezaba la segunda, el que trabajaba, no me acuerdo quién, pero eran todos argentinos. Y me pareció interesante. La de Baraglia me pareció buenísima. Y es Baraglia de ahora, de hace un año, debe ser. ¿Y la viste en ATC? ¿O como mierda? Sí, la vi en ATC. Sí. Pequeños pecados, o algo así se llama. Ahí la gente se puede dar cuenta de la edad que tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el Baraglia o por ATC? Por ATC. Por ATC. Sí, por la obra, sobre todo, sí. Sí, sí, sin duda. Es Baraglia también. Sí, Baraglia tiene, no, qué sé yo, tiene 45 o 45. 50, sí. Porque en Clave de Sol yo lo veía y tenía 18 años, me imagino. Pero no me está tan mal, Baraglia, no está tan mal. Últimamente de grande mejoró más que en Clave de Sol. ¿Veías Clave de Sol de chico? Sí, sí, vi Clave de Sol, vi, 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 no, de, 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 de Cris, miro, no, de Cris Morena vi, eh, bastante cosas. Pero era de Cris Morena. No, esa no era, Clave de Sol no era de Cris Morena, pero bueno, pero después vi, Jugate conmigo un poco. Sí. Sí. Jugate conmigo lo vi bastante. Sí, yo fui al teatro a verlos. A Jugate conmigo o a Clave de Sol? A Jugate conmigo. A Jugate conmigo. Hacían como un recital en vivo, qué sé yo, y fuimos, sí. Porque si ibas a pasear al corto, te comprabas no sé qué cosa y te regalaban como entrada, ¿viste? ¿Y si con el ópera? Sí. Ah, explotó, iba a haber como 20 funciones. Sí, y creo que, sí, ya no sé por qué me compré un chico, me compré ropa, mucha, y me dieron la entrada gratis. Y fui, y le dije a unos amigos y también se compraron ropa para ir gratis. Excelente, ¿sí? Pero bueno, y sí, cuando estás adolescentes, haces esas cosas. La próxima es, Libro... Sí, yo de cuando era adolescente fui a grabar a grabar el cemento. También, bueno. Libro que está diciendo... Lo tengo acá nomás, el cemento. ¿Sabés qué pasó? Sí, lo tengo acá, porque yo vivo acá a siete cuadras de cemento, vivo en Montserrat. Y cada vez que paso por cemento, toco a la pared. Ah, mirá. Es un garage, una cochera. Sí, bueno, hace un par de años yo trabajé en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, Infraestructura, y es el cemento, el local. Claro, es algo así, sí. Bueno, yo trabajaba ahí. Tuve cuatro años ahí en el Gobierno de la Ciudad. La próxima es, ¿el libro que estás leyendo? Bueno, libros no leo mucho, porque leo de atandas cuando leo. Y me leí el otro día un cuento de un libro que compré, barato, también ahora en la cuarentena, de Woody Allen, que se llama Cuentos sin plumas. Y leí un cuento que se llama Nadie rezará a un Cádiz. Un Cádiz es como una promesa en judío. Y el cuento está buenísimo, está buenísimo. Me lo leí, yo leo cada vez que voy al baño a cagar. Es cuando leo, no leo otro en otro momento. Y bueno, el cuento está buenísimo, porque se basa en un padre judío, que tiene un hijo judío, y sufre porque tiene un hijo judío. Entonces le dice a la mujer, le dice a la mujer todo el tiempo, que mirálo, le dice, ¿no ves que no parece judío? Te parece a Robert Redford, le dice, el padre a la madre. No, 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 y bueno, todo el cuento se basa en eso, y que el hijo es un frustrado de manejar guita y todo eso. Pero está buenísimo, el libro se llama Cuentos sin plumas, y son todos cuentos de Woody Allen. Y debe ser él mismo seguramente, él es chico, mire que siempre le pasan cosas. Sí, sí, como en todas sus películas también es él. Sí, es siempre él. ¿Y te gusta el cine de Allen? Sí, sí. Me gustó mucho la de Paris. Sí, es buenísima. ¿Y todos los años ves la última película de él? No, voy viendo variado, porque pone de los 15 años que veo películas de Woody Allen y las vi mezcladas también, pero el otro día vi una que no me la acordaba y la había visto hace como 20 años, que está con la mujer y tienen 20 años menos cada uno, no me acuerdo, misterioso Asesinato en Manhattan. Sí, sí, es linda, está buena. Es buenísima. Y la vi después que la había visto 20 años, pero sí, me encanta, sí. ¿Qué es lo que es eso? Más que nada, me gustan mucho los departamentos donde filma, que siempre aparecen obras de arte, siempre hay obras de arte buenas en todas sus locaciones, no me gusta la palabra, pero siempre hay obras de arte buenísimas y los departamentos siempre son buenísimos. La arquitectura de mi filma, sí, sin duda. Creo que, es más, el misterio del asesinato de Nueva York es como que ella se pone paranoica con un vecino, ¿no? Sí, claro. Que piensa que lo asesinaron, ¿no? Y empieza a investigar. Sí, sí, y él le dice todo el tiempo que no, que no se vuelva paranoica. Sin duda, sí, es César, sí. Y como que dice, no me rompas, no me rompas, hasta que se pelean, ¿no? Se pelean por este crimen. Sí, la otra que es buenísima también de Woody es la que él quiere llenarse de guita y la mujer lo pelea porque nunca va a tener plata, entonces la mujer pone una tienda de galletitas y se hace millonaria con la tienda de galletitas, pero él, entonces, no, porque piensa que él quiere afalar un banco, entonces alquila en un local para afalar un banco y hace un agujero y la que se hace millonaria es la mujer con la galletita y él, esa. Y él no, fracasa. Sí. Esa es muy buena. Música que estás escuchando. Música que escucho un montón de música, pero ahora te iba a hablar de una banda que para mí siempre fue una banda muy buena, una banda argentina que tiene más que argentina, que se llama EDT, que es Demonio de Tamaña. Demonio de Tamaña fue una banda alternativa de los años 90, casi fines de los 80, siempre comandada por Charlie. Charlie es un gran músico, y más que gran músico es un gran artista. Sí. Yo lo conocí en una época que yo trabajé con otra persona, que hicimos un par de tapas de discos, hicimos para Estupendo, para Estelares, para una banda de La Plata de Sema Crema del Cielo, y ahí en un momento también lo conocí a Charlie, en los años 90, con su banda EDT, que EDT es él, obviamente porque no es una banda, porque siempre son muchas personas. EDT puede mañana tocar, y son tres tipos distintos que los que conociéndose. Han pasado... Políticamente, incorrecta, muy anarco, mucho más que... Les ha enseñado desde Babasónicos hasta el otro show, y nunca hasta Cerati le ha enseñado. Y nunca despegó, despegó en el sentido que nunca era... Nunca él quiso tampoco, pero la mayoría de las veces que me he juntado con Charlie he hablado de política más que de música, y eso siempre me interesó. Y una vez fui a su casa, hablando un poco de arquitectura también, y que se había montado él su casa, que él había hecho en Tortuguita, en Tortuga o Tortuguita, no me acuerdo, porque son lindas, son dos cosas distintas, Tortuguitas y Tortugas. Se había hecho la casa, y era como la casa de un hornero que se había hecho. Él había hecho de albanil, con uno más, y tenía una sola... Era un casco así de hormigón, con una ventana y una puerta, y adentro tenía como su estudio. Pero... Bueno, te hablo como... Y bueno, musicalmente siempre me interesó DT, de muy de otras maneras. Sí, no es que lo estés escuchando todo el tiempo, pero quería hablarlo un poco... ¿Y qué más escuchás ahora? No, después siempre... Escucho mucho jazz, escucho a Jay Baker, bueno, escucho, bueno, Vive Le Fet, el otro día que escuché también, escucho Cansada también, que me encanta. El otro día me encontré por la calle una salida que hice, me encontré como de los discos de Los Caballeros de la Quema. ¿Existe la vida? No, no existen más, él toca solo y se hace el... El boludo. El alcohol, el romántico, sí. Pero la banda, la banda cuando empezó, que eran ahí de La Quema, que eran de... El primer disco no era malo, no era malo, sonaban, sonaban en vivo, yo me acuerdo que tenía 18 años y estaba en Villa Gesell y se había visto en vivo, y siempre el chabón empezaba con un... recitando un poema de Bukowski. Mirá. Y que después lo grabó, y creo que tuvo un quilombo porque nunca dijo que era de Bukowski. Ah, me acuerdo. Lo que me citaba. Me acuerdo, sí. Y bueno, pero en vivo sonaban bien, no sonaban mal, y me los encontré en una al lado de un contenedor y estaban los cuatro discos que sacaron y me los puse y suenan, suenan, suenan. Mirá. ¿Tipo CD, los álbumes? ¿O disco, disco? CD, 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 CD. No, no tienen vinilo ellos. No, no. Mirá vos. He encontrado, he encontrado, me he encontrado muchos CD en la calle últimamente, muchos CD. Y que la gente se los tira. Si no, ¿qué haces con los CD? Pero, sí, también me encontré uno de Miguel Bosé, que está buenísimo, impecable esa parte, ¿eh? Mirá, qué bueno. Vinilo no encuentro porque los vinilos los venden, ahora es una fortuna. ¿Y los, y tenés, ¿y dónde los escuchás? No, no, los CD tengo para escuchar, tengo para escuchar CD, pero no, para vinilo no tengo todavía. Ah. He tenido vinilos, pero los he vendido. Y antes sí tenías el Dixman, me imagino, para la calle. Sí, tenía Walkman también. Bueno, sí, pero Walkman, Dixman. ¿Y del Dixman qué pasaste? Ah, ¿sí? No, sí. No, escucho mucha radio también, ¿eh? Ah. Sí, escucho mucha radio. A la mañana escucho mucha radio. Ah. ¿Qué radio escuchás? Y a Beto Cacela lo escucho bastante, aunque no lo soporto muchas veces. ¿Beto Cacela? Sí, a Beto Cacela. Y después escucho Continental, bueno, ahí escucho eso, y después escucho también lo que, lo que, lo que sucede en la radio. Ah. Lo que aparece. Y así que, ¿qué es en tu casa? ¿Tenés la radio portátil o en el equipo de música? No, no, tengo, no, tengo un equipo de música. Y escucho con eso. Ok. La próxima es, receta. ¿Una receta que descubriste en pandemia? Bueno, receta, tengo dos cosas anotadas que tengo. Bueno, tengo la receta del Loracepal, y después, sí, no, tengo esa receta, obviamente, y después tengo la de los malfatis, que no los hice todavía, que siempre me gustaron, porque lo hice a mi vieja, pero la otra vez descubrí un lugar que vendían la ricota recontra barata, y compré como un kilo de ricota a 100 pesos, y cuando comentaba, no sabía, porque no compraba mucha ricota en mi vida, pero siempre me gustó. Sí. Y me dijeron, 100 pesos, un kilo es un regalo, me dijeron. Sí, qué sé yo, la compré a ese precio. Entonces, se me vino a hacer la receta que hacía mi vieja, que son los malfatis, que en realidad son mal hechos, malfatis. Claro, malfatis mal hechos. Y llevan ricota, espinaca o acelga, pero no los hice todavía, terminé haciendo una tarta de ricota y acelga, pero los voy a hacer los malfatis. Esa receta la voy a hacer. Sí. ¿Tú estás bien con la receta de clonazepan? Fuiste el único que me contaste. clonazepan. Ah, tenés clonazepan. Lora, Lora. Ah. Porque el Lora no hace mal al hígado. Mira vos, datos para tener en cuenta. Sí. La próxima es página web más visitada. Ah. La página web, no, la mía, la mía, miro todo lo que tengo yo puesto, mío, para ver si puedo, porque en este momento es donde puedo vender. Ah. Si vendo una obra o algo, entonces el Instagram, ahí me manejo en este momento, como me manejé siempre, porque es muy difícil vender obra de arte. Sí. Es complicado. Yo la mayoría de obra que vendo, la vendo para gente de afuera, no vendo obra para gente de acá. El único que le vendo obra de vez en cuando es a Brussone. Mirá. Que tampoco es un tipo que, viste, te compra obra, te compra, si te compra una obra, y ya es una gran gloria que te haya comprado una obra de Brussone, porque es un tipo interesante, sí. Pero la mayoría se la he vendido, las últimas obras se la he vendido a un boliviano, que conocí en la muestra que hice, que se va a cumplir un año, que la hice en Vesco, Gorriarena, que es la galería de la mujer de Gorriarena, sí, del pintor, que queda acá por San Telmo, y conocí una persona, un boliviano, un amigo, se me hizo amigo, se hicimos amigos, y a él le he vendido bastante obra. Pero también me sigo comunicando ahora por las páginas, por Instagram, por internet, por Facebook, por todos esos lados, y después también a una canadiense, me acuerdo que le vendí una obra muy grande, y nunca se la podía llevar, porque tenía kilómetros en el aeropuerto, y insistía, insistía, y trató como tres veces, a la tercera, me acuerdo que era una madera pintada, era un MDF pintado, sí, le digo vamos a hacer una cosa, estoy hablando de ponerle de una obra de dos metros por dos metros, sí, no te la podés llevar, me dice, le digo, no sé cómo carajo vamos a hacer, yo la plata ya me la gasté, o sea que la obra está acá, está en mi casa, claro, vamos a cortarla en cuatro, le dije, y la cortamos en cuatro, y la armó, la ensambló, la armó, pero, cuando llevó a la casa la armó, y está ahí montado en Canadá, y después sí le vendí bastante más obras, y, y vendiste, ¿vendiste en estos dos meses? No, en estos dos meses no vendí, no vendí nada, no, es lo que es, cae un montón esto, imaginate lo que es, tenés que conseguir un millonario, para que compre obra en este momento, imagínate que en Buenos Aires se vendió, en Buenos Aires se vendió un departamento en dos meses, en Buenos Aires, un departamento, sí, una locura, la gente lo que vendió en una obra de arte, sí, podés vender, tenés que tener mucho culo, mucho, sí, y todas las exposiciones están todas canceladas, andás a ver cuándo, cuándo se vuelve, ¿no? No, eso sí, sin duda, sí, sí, toda la programación que ya estaba hecha ahora, pasará para el 21, es un quilombo eso, imaginate la muestra del loft, acá en San Juan, debe estar montada todavía, sí, obvio, ni la deben haber sacado, ni puesto, no, no, pobre, qué buena muestra esta, sí, muy buena muestra, yo fui a la inauguración, y creo que lo mejor era la música, que era como estar en un boliche de él, sí, eso estaba bueno, y cómo murió, cómo murió, aparte, yo no lo puedo creer, aparte, se murió ahora, ¿no? Se murió, terminó la muestra, y se murió a los 10 días, loquísimo eso, sí, sí, como que estaba esperando su momento para morirse, ¿no? Sí, lo tenía todo calculado, yo no sé, yo lo quería mucho ser, que lo conocía desde, de belleza y felicidad, hace 20 años, y, sí, venía baqueteado, primero se murió el padre, y el toque se murió, la próxima es red social más visitada, más usada, el app más usado, a ver qué, sí, no, sí, siempre, el Instagram uso bastante, sí, sí, porque me manejo bastante con eso, me he hecho muchos, muchos socios, así, artísticos, en esta cuarentena, del mundo, sin saber quiénes son, pero, claro, he visto, he visto la obra, y ellos han visto, han visto mi obra, y, eso fue lo, eso fue muy útil, este tiempo, buenísimo, no me gusta mucho, porque a mí me gusta ver las cosas, no es, no soy partidario, por ejemplo, los concursos ahora, de pintura, son, vos tenés que mandar una foto, ¿no? Y yo con una foto, te puedo hacer un dibujo, que no, cuando veas la obra de verdad, es otra cosa, un cachivachi, claro, o no, por ahí no, tampoco, pero no, no soy, pero bueno, he visto, y me he sumado muchos, muchos socios, así, artísticos, por el Instagram, y, bueno, después se verá, se verá qué obra tienen, realmente, o quiénes son, porque viste que hay mucha farsa, atrás de todo eso. Sí, mucha mentira. Sí, qué sé. A veces te pegan, todo por eso. Acción, ¿qué más extrañas? Y la calle, la calle la extraño muchísimo, yo, sí, yo era, era una persona que me levantaba, y me iba, acá, a dos cuadras tengo un bar, que conozco gente que, que no es de mi palo, y, le hice charlas de 15, 20 minutos, y tomarte un trago, y, a las 10, y salir, y comentarte una pelotudez del diario, o de lo que sea, eso, y caminar, 40 minutos en la mañana, como camino, saliendo para cualquier lado disparado, y encontrarme cosas que me he encontrado, desde ropa, hasta discos, hasta comida, hasta gente, y todo eso, lo extraño muchísimo, eso sin duda. ¿Por dónde caminás? ¿Por dónde solís ir a caminar? Antes de que pasara todo esto, siempre tenía, salía, salgo de Montserrat, encargado para San Termo, después me iba hasta el bajo, después del bajo, tenía como un circuito, sabía dónde, qué días tiraban ciertas cosas, por ejemplo, sabía dónde tiraban el radar, los martes, mira, sí, sabía de eso, sabía dónde tiraban pan, los lunes, que también me servía, sabía, digamos, ya en un momento, viste, ya era medio obsesivo todo, pero, esos recorridos los tenía, los, los, eso, eso lo extraño muchísimo, ahora lo sigo haciendo, pero me cambió de ruta también, entonces, como que he perdido, claro, mi hermana, así, y además, ahí viviendo en el centro, capaz que debe ser, debe ser más fuerte, la imagen ahora, ¿no?, de ver la ciudad tan vacía, esto, esto, Monserrat no está al centro, viste, estamos acá al toque, al centro, son 10 cuadras de corriente, pero, viste, Monserrat, como Monserroc, también como se lo dice, es un barrio, quiero decir, no es un barrio, tiene la, tiene su pizzería, tiene su, es un Santelmo, lado C, sí, bueno, pero tenés mucha gente igual, sí, hay, 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 sí, sí, sin duda, sí, sí, en Núñez, y vos bajás un día, un martes a las 5 de la tarde, y ves tres personas, nada más, y hoy veo dos, una, pero estoy acostumbrado a, a no ver nadie, cambio, ahí sí, caminás, debe ser más complicado, sí, 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 tengo, tengo, tengo un par de, sí, tengo, tengo muchas peluquerías por acá, hay muchos venezolanos, muchos puertorriqueños, se ha montado mucho de eso acá, ¿eh? Mucho. Sí, hay mucho hotel, ¿no? Hay muchas residencias. Exacto, sí, 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 aguantaderos, todo tengo por acá, hay, 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 es lindo barrio. Sí, es lindo, pero sí, es verdad, cada manzana es un mundo. Sí, sí. Eso está bueno también, como que, ¿no? ¿Vas? No, ¿Viso de Estados Unidos? No, porque vivías. No, Venezuela, tres, cuatro. Tres, sí, sí, es lindo por ahí. Luego tenés el lugar, el lugar que más extrañás. Es como que te vengo contando, viste todos esos lugares, y sí, acá noté los lugares, todos los que sueño, últimamente, porque he soñado muchas cosas, es verdad lo de los sueños, en este cambio de horarios, o de no sé qué cosas, pero he soñado cosas que, medio delisárgicas casi, son, entonces, creo que son esas las cosas que extraño, la de los sueños, porque sueño todos los días, ahora, cosas que no me pasaban, sueño todos los días, y de las diez cosas que sueño, ocho están buenas, entonces, creo que después, cuando llega, se hace el, cuando me pierdo, digo, esto extraño, creo que son los sueños, eso, que me están pasando. decime un lugar que soñaste, un lugar que has soñado, que te recuerdes. no sé, no sé, porque en realidad, los sueños son montajes de cosas, que son lugares que viví, o que vi, no es que son cosas, que no existieron, digamos, son todos, montajes, así, entre, muchas cosas que vi, todas juntas, o personajes, que se me mezclan, pero son todos, no hay nada que no haya visto nunca, sino, me pasa con los colores, o con la sombra, que son cosas que vi, pero, toda una ruleta así, que se hace gigante, ah, el casino sí, lo extraño un montón también, ¿vos sos medial? Ah, ¿se hace el casino? Sí, cuando tengo plata, cuando voy al casino, sí, cuando tengo plata voy al casino, sin duda. ¿Y a qué casino vas? ¿Al el porto madero, o al hipódromo? No, no, las últimas veces que vivo, iba, en realidad, iba a los burros, iba a los caballos, de Palermo, y de paso, por ahí me he pegado una pasada, porque ahí hay más maquinitas, que casino. Hay máquinas, ah, no hay casino, son maquinitas. No, hay ruletas, pero no es lo mismo que el flotante, pero, cuando tengo plata voy al flotante, sí. ¿Y qué jugás? ¿Jugás a las cartas? No, no, los casinos juegan a las ruletas, pero, el póker me encanta, pero el póker no se va a jugar al casino, o sea, no hay que ir a otro. Lo que pasa es que acá cerca... Se juega entre una mesa de seis. Sí, 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 y es más complicado el póker también. ¿Y por qué la ruleta? ¿Qué tiene la ruleta? No sé, me gusta, me gusta, me gusta. No sé, tiene una adrenalina que me... no soy de todos los días. ¿Y apostás? Sí, apuesto, apuesto, sí. No, se hace obvio, si no, no va, es al pedo. ¿A qué apostás? ¿Apostás al número, al color, al par? No, no, al número, al número. No, apuesto al número siempre. Sí. ¿Y un número pleno o hacés la boludez a cada cuatro? No, 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 juego pleno, juego pleno. Ah, te mandás, sos el que te mandás, te has mandado. Sí, 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 por eso voy cuando tengo plata, si no, no. ¿Y ese número suele ser el mismo o cinco, seis, veinte, tipo, sos así, espontáneo? No, juego, juego al mismo número casi siempre, los mismos números, juego al ocho, al diecinueve, juego, juego bastante, sí. Ah, no sos tan así como tan espontáneo en un momento, bueno, hoy tío al ocho, sin pensar. No, no, no. Bien. Y después si te quedás sin plata, sí, jugás tipo al par y todas esas boludeces, ¿o no? No, si me quedás sin plata me voy, ya está. No puedo estar aparte, espero estar sin plata en el casino, es horrible. No, pues es que hay algunos que al final empiezan con el color y con el par y impar, ¿viste? Y para repuntar, sí, pero no, yo cuando perdí, perdí y me la pico, ya está. Ok. Sí, porque igual es un embole, ya bueno, llegaste el momento de apostar al color o al par y impar, es porque ya estás de última. Sí, calculo que sí, sí, sí. Es como cuando se te prenden las luces en el boliche, ya está, andate, no te quedes bailando. No, sí, obvio, sí. Estamos en el casino. Y después, ¿y dónde viajas? ¿Y si viajas, vas a casino también? Sí, sí, a Mar del Plata, a Mar del Plata, me encanta como ciudad, más allá del casino. Mar del Plata me parece una ciudad más linda de la Argentina, sin duda, y del mundo. Sí, es muy linda. me encanta, muchas veces de Mar del Plata la conozco mucho, conozco zonas de Mar del Plata que no son las turísticas, porque he tenido amigos salvaniles, pintores, digamos, que me han hecho conocer Mar del Plata, desde villas hasta los troncos, todas, todos esos palos de Mar del Plata, y me parece una ciudad que me encanta, y sí, obviamente cuando voy a Mar del Plata voy al casino también, pero es una ciudad que, y justo antes de esto, de la cuarentena, una semana antes había ido, y no había nadie en Mar del Plata, estaba hermoso. Sí, sí, había conseguido un hotel ahí, bastante barato, en una zona medio, ahora donde van medio surfer, que es ahí por metines de Boeget, el edificio, Bonetti, sí, bueno, por ahí, y estuvo buenísimo. Sí, Mar del Plata. Y te fuiste al casino. Sí, fui al casino, y gané unos pesos, sí, sí, tampoco me desboco, pero sí, sí, siempre gano unos pesos. ¿Y has viajado a Estados Unidos? ¿Hay algún casino de Estados Unidos? a Estados Unidos no, no. Pero a Europa, al casino Barcelona, fui muchas veces, en Madrid también, sí, sí, pero tampoco soy un enfermo, voy a jugar cuando tengo ganas, sí. No, ya sea buena, pero a veces, da buena. No, a la quinera juego también, juego todos los días a la quinera. ¿Sí? Sí, me gustan los números, sí. Sos una especie de señora, en ese caso, una señora alegrana. Sí, 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 pero la señora le da la maquinita, la señora le da la maquinita, a mí me vuelve loco, la maquinita no puedo, no. Es muy útil, no, aparte tienen trucos que tocan la pantalla, se hacen así en la pantalla, son sabias. Sí, sí, esto es una ciencia. Sí. la próxima vez, ¿cuándo crees que vamos a hacer como éramos el primer de marzo de 2020? No, yo creo que esto va a generar un egoísmo mucho más profundo, total. Yo no me la creo nada de eso, de la bondad, yo ya, ya, como camino, como sé lo que es la calle, la conozco, y la veo de esta forma ahora, desde atrás del barbijo, y todo, yo creo que esto va a ser mucho más, mucho más picante, todo, en todos los sentidos, mucho más paranoico, mucho más, no sé si quiero o no quiero, pero te digo lo que siento, lo que percibo, no, lo veo, lo veo re complicado para mí, la gente no tiene más bondad por todo esto, al contrario, ni en pedo, se pone mucho más, mucho más filosa, por ejemplo, vas al supermercado, viste, le lleva a una persona al supermercado, y está cerrando la puerta, y vuelve a atajar la puerta, para que pase, y ya te miran con mala cara, viste, me tocaste la puerta, me tocaste la puerta, eso va a durar, eso va a durar un montón, loco, y en ese sentido, me importa tres pelotas, lo hablo en el sentido, mucho más humano, no, no me la creo, no se va a volver más, no, no, imagínate, es una mierda también, humanamente para mí, imagínate, toser, o estar resfriado un día, sí, sí, y pedirle plata a alguien, o que te de, olvídate, olvídate, bueno, sí, no, yo lo veo que va a ser mucho más individualista, todavía más de lo que es el mundo, sí, sí, nos va a distanciar más todavía, sí, las primeras veces que salí, cuando pasaba todo esto, me lo asociaba mucho a Blade Runner, parecía, viste, en los looks, a veces lo veía también, viste, las personas veían los viejos con unos looks que eran fantásticos, viste, porque tenían que poner unas antiparras así, un barbijo, una bota, qué sé yo, ¿de dónde va la... sí, o, sí, la gente está como muy, sí, está como miedosa, saturada, sí, sí, ya te miran, sí, y te miran, tipo, sí, la mirada va a cambiar mucho, va a haber mucha más desconfianza, sí, sí, porque yo, ¿eh? Sí, es una gana. Bueno, ya terminamos con las 10 preguntas, si alguien quiere preguntar algo de fondo, los mayores sacan unos atuendos increíbles, dice Carolina, sí, es verdad, y las bufanas, a mí me diviertan eso cuando la gente no tiene barbijo, y se ponen esos pañuelos, las bufanas, se tapan toda la cara, he visto mucha gente que capaz que la ves, ¿viste las antiparras que te dan en los aviones? ¿es para dormirte? Se la ponen en la boca. Esa es buena, se tapan la boca con el coso de dormir de la noche. ¿Y tenés planeado alguna exposición, algo, a partir de, post pandemia? Sí, sin duda, yo, sí, sí, sigo produciendo, en mi cabeza sigo produciendo arte, ahora vi un par de cosas que hay, hay un par de concursos que, que van saliendo, y con eso, por de última, te estimula un poco, que tampoco me importa, pero no, no trabajo para el concurso, pero, sirven, más allá de la guita, por ahí, te tiran una idea, y, con eso, lo que hace un poco, lo que pasa es que ahora, conseguir un lugar, digamos, lo que se podría hacer, el otro día estaba pensando, es conseguir un lugar, y hacer una muestra, que sea una vidriera, viste, por ejemplo, que no haya gente, que esté la vidriera, y ahí montás una cosa, y de última la vas piloteando, y esa es buena para mí, esa puede ser una buena, como tienen la tienda de ropa, sí, y bueno, y de partir de eso, sí, sí, producir, y escribo también, y tengo unas cosas escritas, eso también se puede publicar, tengo un amigo en París, que es, en realidad es politólogo, politólogo, imagínate lo que es, pero es artista, y es hijo de artistas, y una vez le ilustré, unos poemas, ahora un par de años, y con él por ahí, hacemos algo, es una persona, que en su casa, aterrizaron muchos artistas, porque el padre de él, era jefe del Malbarán, y se fue exiliado, en el setenta y pico, a París, y bueno, en la casa de él, en París, se aterrizaron, bueno, Mercedes Sosa, Guayasamín, como artistas, muchos artistas, y con él le hice mucho, voy a intentar hacer algo, que sea París, Buenos Aires, o Buenos Aires-Paris. Bien, bien, ahí te dicen que muestres, ¿tenés alguna obra ahí para mostrar? Dicen que muestres algo, bueno, ¿me voy a matar yo? Sí, ¿a ver qué tenés? Sí, acá le tengo. escuchamos que se cae por la escalera, pum, 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 hay golpes. Chau Está buena ¿Qué es? Esto es un Un acrílico sobre Un MDF Está bastante nueva Está buena, me gusta Sí, acá está Es bastante grande Esta es una Acá tengo otra que es más pop A ver Ah, esas me gustan que tienen el nombre ¿Qué dice? ¿Smile? No Es una especie de sapo Sí, tiene una Sí, estas me gustan Esto también es acrílico, ¿no? Sí, esto es látex Sí, látex Y vos solés escribir bastante las obras vos Sí, sí, porque creo que la letra es una línea más Es un dibujo Y te comunica, claro, sin duda, sí Sí, porque creo que varias veces te escribís las Sí Las letras, las palabras Sí, es como darle Sí, por eso casi ni la firmo Creo que la firma es ese texto que aparece siempre No están firmadas las obras, casi nunca ¿Ah, no? No, si están firmadas, están firmadas atrás Ah Sí Me acuerdo Hay una anécdota de... Hay una película Que es buenísima, ahora me acuerdo Que se llama ¿Qué mierda es Jackson Pollock? Sí, puede ser No sé, a ver, contame Capaz que la digo La traducción me acuerdo como es Bueno, pero la historia es la siguiente Es una camionera Una mina Yankee Que le tiene que hacer un regalo a una amiga Para un cumpleaños Entonces va en el camión Y frena en una tienda Así de remate Un vintage Y dice Bueno, baja Dice, le voy a comprar un regalo acá Entonces para Y compra un cuadro Y dice, mirá que feo que es este cuadro ¿No? Dice, lo compra Lo compra a dos dólares Dos dólares Lo compra Va, se lo lleva de regalo a la amiga Feliz cumpleaños Mirá lo que te regalé Como siendo una joda Mirá la porquería Dice, te traigo de regalo La amiga lo recibe Lo deja en un rincón Pasa una semana Es real la historia Sí, creo que Pasa una semana Creo que lo vi o algo Sí, a ver, sí Pasa una semana Y va a la casa de la amiga esta Donde estaba la obra Que me día 30 por 40 No era muy grande Dice Un tipo que por Cazaba algo Dice Che, pero esto me parece conocido De esto Para mí es de alguien Porque no preguntás Entonces la mina va Y le pregunta A un tipo De otra tienda Que le daba cerca De la casa Que le pregunta Sí Y un tipo Que era poner Que te lo lleve yo Acá a la calle Libertad O a cualquiera Le dice Sí, esto puede llegar A ser un Jackson Pollock La mina no sabe Ni qué mierda Ella es un Pollock Por eso ¿Qué mierda Es Jackson Pollock? Le dice la mina Y él responde No importa Llévelo a Tassar A algún lugar Entonces le pasa Otro dato Bueno, cuestión que llega A una tienda Que se dedica a arte Y le dice Señora, esto puede ser Un Jackson Pollock Tenemos que llamar A otro más Que va a investigar Si es Bueno, listo Las minas Siguen investigando Y resulta que después Por eso Lo de las letras Que llegamos Por lo de las letras De mi cuadro Sí, sí Sacan que Es un Pollock original De 3 dólares Pasó a valer Un millón de dólares Porque Tenía las huellas digitales En los marcos Del tipo De Pollock Sí, no recuerdo De esa historia Entonces tenía Se dieron cuenta Que eran las huellas De Jackson Pollock No estaba firmado el cuadro Bueno, la mina No, después la mina Empieza con toda una revuelta Con Se le vienen encima Todo el circuito Del arte Porque se lo querían comprar El cuadro de 3 dólares Vale a un palo verde Y después terminaron Una caja de seguridad Y todo Y no sé Como terminó Pero era un Jackson Pollock Y la película se llama ¿Quién mierda de Jackson Pollock? Y la tipa que lo vendió Es una boluda No sé El documental termina Que termina en la obra En una caja de seguridad Después lo de haber vendido Porque la señora Que lo vendió No, pero la señora Que se lo vendió a esa Se debe querer matar Y claro Sí Se perdió 997 mil dólares ¿Pero sabés cuántos casos Hay de eso? ¿Sabés cuánto? Modigliani Negociaba los cuadros Modigliani es uno De los artistas Que menos obra tiene No es Picasso Que tiene Picasso Hay un Picasso Abajo de base Italia Y hay un Picasso Abajo de una mesa Hay por dos lados Un tipo que tenía Muy poca obra Y las trazaba En los bares Por bebida Sí Por esos bares Sí, claro Hay Modigliani Bueno, ahora Modigliani También mal en fortuna Porque son pocos Pollock tampoco Tenía mucha obra No Es más Yo no vi muchos Pollocks En el museo Ves la serie De cerámicas De Picasso Y te estoy hablando De 10.000 obras 10.000 10.000 Y vas a cualquier Museo Europeo O americano Y tenés 20 Picasso Sí Son los mismos De siempre Los que ves Pero después Hay Sí Siempre son los mismos Pero Bueno Pero Hasta el museo De Bechazar Tiene dos Picasso Son los tres Y tiene un Pollock También Sí Y un Modigliani Y un Rosco Y un Rosco El Rosco Ese me encanta El de Bellas Artes Sí Es muy Creo que Creo que de todos esos El que más me gusta Es el de Rosco No La colección de arte Muy importante Es la que tenía Federico Clem Sí La colección de Federico Clem Es increíble Increíble Tiene un Picasso Tiene un Modigliani Tiene muchos Tiene Warhol Tiene No sé Si tiene Ay Se me fue el nombre Tiene un Dalí También Tiene Dalí Sí Y lo tiene Todo ahí abajo Ahí en San Martín Tiene Magritte Sí Tiene la planchita Tiene la plancha De Magritte Creo Exacto Sí Y tiene La El El Una cosa De ¿Cómo se llama? Del ex marido Me encantan estas comparaciones Para sacar el nombre El ex marido De la chicholina Ay pará Me mataste con esta 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 de real Sí ¿Cuál se llama El ex marido De la chicholina? ¿Qué? ¿Un italiano? No El americano El que hace Sí El que hace La bailarina Que estuvo en el Malva La de Cristal Ah sí Pará No me acuerdo El nombre Sí 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 Bueno Tiene una obra De Picard Ya sé cuál es la obra Aparte ¿No es el desnudo? Sí Chef Tiene Tiene como una Una De escultura Re linda De Knott Sí Ya sé cuál es Sí Y después tiene Los sacos La campera De Del alemán este También ¿Viste? Que tenés La ropa colgada De perchas No Klem Klem Tiene Una Una Guedoría Hermosa Ahí abajo Sí Sí Participé Muchas veces En los salones De él Nunca Creo que Una de las últimas Veces que nos vimos Fue en Klem Puede ser Sí Que se hizo Sí Que hacían las fiestas También Ah no Fiestas no Que pasaban música Como hicieron en el museo Acá De San Juan También Para algo parecido Sí Creo que había Creo que En el último show De performance Que el año pasado Hicieron Que estuvo muy bueno Bueno se nos está acabando El tiempo Así que nos tenemos Que despedir Dale Excelente Así que Bueno Muchas gracias por aceptar Estuvo bueno Sí Estuvo bueno Un buen invitado Sí Genial Si la haya pasado bien Está bueno Bueno y mi obra La miran con mi Con mi nombre Facundo Serazo Aparezco ahí Con un par de cosas En Instagram Sí Dale Bueno Así que bueno Muchas gracias Y mañana Le toca a Norberto Feal Feal Así que mañana Es Norberto Feal El invitado Así que mañana A las 5 Nos vemos Acá en el En el Instagram Live de Vito Gracias por invitarme Y por invitarme Yo también Un beso Chau 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 Gracias por ver el video